Hey, 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 titino desde la UCI de Toma Fuller, un saludo para todos nuestros amigos transportadores y seguidores de la UCI de Toma Fuller, reportando desde la UCI de Toma Fuller, llega este vehículo para hacerle una mejora de transmisión, viene con la caja transmisión 5.68 de FBR original, mire su PTO, viene con su selector de cambio original, voy a mostrar por la parte de abajo de este vehículo como viene original, estamos ahí con Sandy Cross, el encargado acá, el técnico, uno de los mejores especialistas acá, mire viene esta caja ahí, con su PTO, su bomba, tipo incorporada, totalmente original, ven atentos como nos va a quedar este vehículo, le vamos a poner una caja 8908 WL, esto trae una caja de 6 velocidades, le vamos a poner una de 15 velocidades, con triplicador, ahí pueden apreciar, ya está aquí el Dr. 63, desarmando, tumbando, por acá está el Cervo Close, ahí pueden apreciar, no se ve como queda, para que cuando esté la transmisión 8908 WL, pues ya saben mis titinos, compartan el video, denle like, dejen su comentario, saludo allá para todos nuestros amigos transportadores de la ciudad de Barranquilla, de Cúcuta, de Ipiales, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga, La Guajira, Valle de Upar, Tibú, La Gabarra, que nos ven mucho allá, un saludo para todos esos titinos, los colegas, ya saben, está la primera parte, estamos desarmando, ahí acabamos de quitar un resorte del Cervo Close, ya saben que acá los trabajos que hacemos en la UCI de Toma Fuller, son plenamente garantizados, amigo transportador. Como pueden apreciar, seguimos con esta FBR, por acá ya se tumbó la transmisión de la FBR original, pueden apreciar que está el anillo, la carevaca, de la caja transmisión, por acá estamos con la prensa, con el eje de Toma 1 y 3 cuartos, ahí el tipino Sandy Cross, está colocando la balinera de la volanta, la colocamos nueva, ahí, esta prensa también, nueva, una belleza, ahí vean, original de FBR, miren, ahí tienen mis titinos, aquí estamos con el titino, aquí vamos a instalar esta prensa, este sistema de embrague, está la caja 8908 WL que le vamos a adaptar, por acá obviamente la ven ahí desarmada, porque pues nos toca tomar medidas del eje de Toma, de la distancia, alargar el Toma, bueno, etcétera, por acá, está la prensa o club, que le quitamos, ya está mala, seguimos mirando por acá, ahí Sandy Delgado está echándole los cais, a los tornillos para colocar, ahí su respectivo volante, estamos en la hoja de Toma Fuller, vamos a mitad de camino, por acá está el eje de Toma, y nos tocó modificarlo, obviamente viene acá, después viene su carevaca, nos tocó alargarle un centímetro y medio, a esta punta, para que nos pueda calzar perfectamente, ya colocando la volanta, ya saben que la UCI de Toma Fuller, cuenta con los mejores especialistas, en la mecánica, mis titinos, veas el video completo, síganos en redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y Google, para todos nuestros amigos, colegas, también un saludo de México, Ecuador, Honduras, Panamá, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia, Bolivia, los de Estados Unidos, Canadá, por acá les voy a mostrar un poco de la cabina, para hacer esta modificación, nos toca cambiar este tipo de pera, nos toca ponerle una pera 6915, de la marca Fuller, para esta transmisión, 8908, LL, casi que lista, ahí la pueden apreciar sucia, pero ya tiene su mantenimiento impecable, acá por dentro, como pueden apreciar, después le vamos a echar un embellecedor, bien elegante, mis titinos, como todos los trabajos, acá en la UCI de Toma Fuller, sorteando la volanta, y el embrague, y como pueden apreciar, se está terminando de apreciar, calibrando, para nosotros poder, colocar la transmisión, 8908, LL, vamos a mitad de camino, ya tumbamos la caja original, le estamos haciendo una, hasta el, de la caja original, le estamos poniendo una 8915, LL, listo, ahí después del calibrar, nosotros sacamos el eje de toma, después vamos a, a, medir, el anillo, primero hacemos eso, aquí le paso ahí, vamos a colocar el anillo, después vamos a poner el, el chorote, el eje de toma, para mirar que todo está en posición, que esté todo, supremamente, calculado, tenga las medidas que son, perfectas, que no nos vaya a quedar, el eje de toma, largo, corto, como es una adaptación, nos toca hacer, todas esas pruebas, cuéstemelo, John, John Dígame, copia, necesitamos, un chorote, de 1 y 3 cuartos, por favor, necesitamos, chorote, de 1 y 3 cuartos, para 89108, LL, tabique, chorote, tabique, a la FBR, aquí al titino, copiado, ahí, ya llegó el, chorote, o el tabique, ahí lo estamos colocando, después vamos a colocar, el eje de toma, estamos ahí, haciendo esta prueba, esto es lo que, nosotros hacemos, acá en la UCI, de toma fuller, nos acostumbramos, a, a colocar las piezas, antes de subir la transmisión, mirar, calcular, para que, todo nos salga, perfecto, estamos tomando medidas, como nos quedó, ya les voy a mostrar, por la parte de abajo, para que ustedes miren, después nos toca, poner la horquilla, ahí nos toca buscar, ya la horquilla, nos toca buscar, la portabalinera, vamos a mirar, mis titinos, por acá, les voy a mostrar, ahí, claro que sí, ahí pueden apreciar, el eje de toma, allá, ahí nos toca cortar, un poquito del tubo, porque está muy largo, y vamos a analizar, seguimos analizando, seguimos analizando, vamos a medir, todo eso, dónde va a quedar, el selvo, la portabalinera, y pues en segundo, les vamos a mostrar, a ver, cómo seguimos, con esta adaptación, ya saben, que la UCI, toma fuller activos, activos, mis titinos, que la UCI, no se aspañou, que la UCI se aspañou, el retintónilante, no se aspañou parabare, que la UCI, que la UCI, los 충분��라unte, todos, los clientes, con我们, uno imprimonilo, ustedes, con ustedes, les tivemos, y, tunilemente, Gracias por ver el video